Terminator Genisys Hola a todos, ¿cómo están? La película de hoy es Terminator Genisys. La película se centra en una parte de la historia que ya todos quienes hemos visto las cintas anteriores de Terminator conocemos. Cuando John Connor, el líder de la resistencia contra las máquinas, manda a Kairis al pasado para proteger a su madre Sarah Connor del exterminador que ha sido enviado para asesinarla y a la vez asegurar su propia existencia, ya que como recordarán, Kairis es padre de John. Connor le dice a Kyle que proteja a su madre, ya que ella será una mujer indefensa que no tiene absoluta idea de lo que pasará en el futuro. Con esta creencia, Kyle viaja al pasado para cuidar de Sarah, pero para él termina siendo una gran sorpresa que al encontrar a Sarah, ella ya es una mujer preparada, que conoce su destino y está en su propia misión de eliminar a Skynet. Ya que el exterminador T-800, que en la primera cinta había sido enviado para matarla, pero en la segunda fue reprogramado por John Connor para protegerla, en esta también ha sido reprogramado para protegerla. Para diferencia de la segunda película, T-800 fue enviado desde que Sarah tenía 9 años, ya que un exterminador fue enviado para matarla cuando ella era una niña, y este logra matar a su familia, pero T-800 interviene y logra salvar a Sarah. Él la cría y protege y prepara para la llegada de Kyle Reese. Esta cinta debería de ser la redención de la franquicia, las cuales sus primeras dos fueron un éxito, pero sus dos siguientes no cumplieron las expectativas. ¿Esta lo hace? Terminator Genisys. Dentro de lo bueno, definitivamente siempre va a ser positivo tener a Arnie de vuelta. Hay quienes dicen que una película de Terminator sin Arnold Schwarzenegger no es una película de Terminator, pues esto parece ser cierto. Sin duda, él le da algo a la trama, que a pesar de que a primera instancia su personaje parezca muy plano por ser un robot, la verdad es que no lo es. Tiene tanta imponencia, tanta personalidad, que es algo que destaca bastante dentro de la cinta. Las actuaciones. Jay Karnick, como Kyle Reese, me pareció tan genuino, a pesar de ser un hombre acostumbrado a la lucha, también parecía un hombre inocente, y bueno, que me hizo sentir un apego con el personaje. Obviamente no podía dejar de mencionar a Khaleesi, la madre de dragones. Digo, Emilia Clarke. Como Sarah Connor, creo que ella es una digna sucesora de la actriz Linda Hamilton, la antigua Sarah. Ella refleja una gran fuerza y poder, que de cierta manera me recuerda a Hamilton. Es en esta cinta donde me di cuenta que Emilia Clarke es capaz de hacer más cosas que solo mostrar sus pechos. Nah, no se crean, ella es genial. Me encanta la relación que hay entre Sarah y T-800. Siempre habíamos visto al exterminador como un personaje seco, que solo obedecía órdenes, pero aquí da como un paso hacia adelante, y te da a entender que fue capaz de desarrollar sentimientos hacia Sarah, como el de un padre que se preocupa por su hija. Incluso se llegan a ver escenas entre él y Khale, que simulan a la de un padre y un yerno, son muy divertidas. En sí, me gusta que los personajes evolucionen, y el T-800 hace una evolución, al igual que Sarah, que podemos ver un balance entre su lado guerrero y su lado emocional, no como en las primeras dos cintas, que en la primera era muy indefensa y en la segunda era una completa paranoica. Aquí hay una Sarah más equilibrada, debido al cambio que hay en su línea temporal. Las escenas de acción son muy buenas y emocionantes. Quizá no sean monumentales, como en Terminator la salvación, donde podemos ver a ejércitos peleando, pero estas son más personales, en el que el personaje se pone al tú por tú con el villano, y de verdad arriesga el pellejo por sobrevivir. Me encanta la forma en la que renovaron la historia, encontraron una forma para que la trama que ya habíamos visto fuera novedosa. Que le diera un giro a la franquicia sacándose de encima por completo las últimas dos entregas, y dando paso a proyectos futuros. Y cabe aclarar que este no es un reboot, sino un receteo a la saga desde una perspectiva diferente. Dentro de lo malo, John Connor. Tuve varios problemas con este personaje. En primera, siento que al actor Jason Clarke le faltó presencia. Hasta donde sabemos, John Connor es un gran líder. Sin embargo, siento que el actor no logró reflejar la esencia del gran líder de la resistencia. En breves ocasiones lo sentí un poco sobreactuado. Parcialmente cumple con el personaje, pero siento que le quedó un poco grande el papel. Quizá un actor con más presencia hubiera quedado mejor. Y en segunda, el tráiler nos revela que ahora él es un exterminador. Cosa que pues, parecía emocionante. Pero cuando estás viendo la película, bueno, al menos yo me di cuenta que el hecho de que John sea un exterminador debía ser una sorpresa. O sea que en el tráiler dieron un super spoiler. Que en la película hubiera sido una vuelta de tuerca muy buena, y resaltó a la luz una vez que la estaba viendo. Yo ya sabía que era el personaje, y quitaron un montón de emoción por ello. Y ¿saben qué? Esta no es la primera vez que lo hacen. En Terminator La Salvación revelaron que Marcus era un robot. Cosa que en la cinta hubiera sido tan sorprendente. Pero quien se dedique a hacer los tráilers de Terminator, está más que dispuesta a arruinarnos esos momentos. Otro aspecto que no me gustó de la película, fue la relación entre Sarah y Kyle. Aunque los dos cumplen muy bien en sus papeles individuales, la verdad es que con excepción de unas pocas escenas, la verdad es que no sentí mucha química entre ellos. Como que forzaban un poco su relación para que esta pareja gustara. Ustedes no lo saben, pero yo soy gran fanática de Doctor Who. Así que cuando supe que Matt Smith aparecería en esta película, la verdad me emocioné mucho. Al ver que no apareció en los tráilers, me hacía crear cierta expectativa sobre la importancia de su personaje. Seguro debía ser tan importante que no querían revelarlo. Y sí, sí era muy importante. Pero apareció tan poco tiempo en pantalla que fue una gran desilusión. Los créditos duraron más que su aparición en la cinta. Pero sin duda, lo que más me disgustó fue cómo manejan y explican el tiempo. Aquí un pequeño adverbio cultural. Según mis conocimientos en ciencia ficción, de las peores cosas que puedes hacer es crear una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es algo así como una inconsistencia en el tiempo, que terminaría afectando a todo el universo. Para explicarlo mejor, les contaré el ejemplo de la famosa paradoja del abuelo, que dice que no puedes ir al pasado y matar a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela. Ya que si lo matas, tus abuelos no se conocen, por lo que no nace tu padre o tu madre, y por ende no naces tú. Como tú no naciste, al no existir, no puedes viajar en el tiempo y matar a tu abuelo, por lo que él vive y conoce a tu abuela, nace tu padre o tu madre, y naces tú. ¿Ven? Es una inconsistencia. ¿A qué voy con todo esto? Pues que John Connor quiere matar a Kyle y a Sarah. Sarah le dice que no puede matarlos, ya que si los mata, él nunca va a nacer. Pero John le dice que él sí nacerá, ya que ahora ellos tres se encuentran suspendidos en el tiempo. ¿Se fijan qué salida tan fácil? La problemática que plantea Sarah es muy grande e importante, pero a los guionistas no se les ocurrió otra cosa mejor que decir que estaban suspendidos en el tiempo. No hay razón para que estén suspendidos en el tiempo, no lo están. Claro que ellos cambian el curso del futuro con algunas acciones que realizan, pero ellos siguen existiendo, así que el argumento que dieron para que la trama principal de la cinta se sustente, para mí fue muy débil y molesto. Estoy abierta a diferentes respuestas, si lo entendí mal, alguien corríjame por favor, y explíqueme, porque para mí eso fue un error garrafal. En conclusión, Terminator Genisys es una película entretenida, emocionante, llena de acción y momentos decisivos a cada paso del camino, con personajes principales bastante buenos, que aunque ya los habíamos visto, encuentran una forma inteligente de renovarlos, así como de renovar toda la franquicia, que tuvo su punto débil con la explicación del tiempo, que yo considero muy importante, pero dejando de lado mis ñoñerías, la trama en general es muy buena, y refrescante, que muestra otra perspectiva del mundo que ya conocemos. La recomiendo totalmente, para mí esta película sí le da sus patadones a Jurassic World, tiene sus clichés, pero están bien sostenidos por personajes que ya conocemos, pero vemos mejorados, así que realmente vale la pena echarle un vistazo en el cine, ya que junto con Mad Max, nos enseña que sí se puede traer o mejorar franquicias de antiguo, aunque no le gana a sus primeras dos, sí le gana a las últimas dos, esta bien podría ser una digna tercera parte. Si ya vieron la película, ¿les gustó? ¿Fue lo que esperaban? ¿Qué hay con esa inconsistencia en el tiempo? En fin, eso fue todo por hoy, adiós.